Hola que tal gente de Facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar por ya sea desde hace no se cuanto tiempo no hemos jugado en esta maquina amigos ya no habianos venido a jugar hasta aca tengo buenos recuerdos asi que el dia de hoy vamos a jugar en la maquina de crash ojala que salga un video muy bueno han estado este como se llama han estado cayendo premios ahorita bueno ya me habian caido premios buenos y hasta ahorita ya empezaron a caer puro premio bajo amigos ahi esta era se viene a recuperar pensé que iba a caer la naranja pero cayo la campana amigos vamos a jugar con una apuesta un poco rara pero ojala que salga efectiva amigos ya nos cae el 7 y vamos a dar la ultima vueltecita apostando a todos los premios por 2 ahi wey casi casi era pero cae la manzana era vamos a jugar con dos premios grandes y dos premios pequeños era esto vamos a ponerlos por 9 pero vamos a jugar tambien con la naranja por 5 la sandia por 5 y vamos a poner el barcito amigos por 8 amigos asi que es una apuesta bastante rara son 5 mas 9 14 14 28 mas 8 36 pesos en cada vuelta amigos asi que ojala que salga chingon ojala que salga bueno el juego si nos puede caer el barcito que nos lo caiga estamos jugando con 400 pesos todo es cuestion de que tengamos mucha suerte y nos pueda caer un premio de sonera cayo la naranja en lugar de venirse hacia aca se adelanto y nos cayo uno mas amigos no nos ha caido ya ningun premio ahorita que subimos la apuesta sabe el primero ahi esta era el primer premio que nos cae es la campanita son los que tenemos mas apostados la campanita y el 77 amigos asi que animo mi raza hemos perdido 100 pesos pero nos vamos a recuperar ahi esta papa de nuevo volve a caer la campanita subimos bastante ya hemos perdido ahora 35 pesos estas maquinas de la cerecita de la manzanita me cae que cuantos recuerdos en mi infancia amigos esta la he jugado tambien cuando estaba de 5 si se dan cuenta por eso por ejemplo el bar dice 250 dicen 500 porque antes era de moneditas de 5 despues la quitaron a lo mejor no les no no se no les salia o algo asi y ahora es de apesito amigos y nos hemos aventado unos juegos creo que por 5 fue donde nos aventamos juegos mas chingones pero pues vamos a darle ahi esta era 100 pesitos papa como debe de ser me cae amigos ahi esta era otro 100 amigos y me la rifo esta si la perdemos amigos si la perdemos amigos ni modo eran 200 si lo ganabamos pero no paso amigos no paso a huevo papayra me alcanzo a caer el barcito amigos ni me habia dado cuenta era ahi wey amigos me cayo el barcito de 50 amigos ya tomamos una ventaja vamos ganando 300 pesos pero vamos a seguir jugando amigos nos cae vamos a ver si podemos sacarnos un buen premio hubiera estado mas chido que nos hubiera dado el puro premio son asi del barcito pero nos lo dio en una ruletita extra amigos hay que seguir jugando vamos a ver si podemos sacar si llegamos a los 1000 estaria chingon pero muy dificil esta ya esta cayendo la naranjita buena animo mi raza amigos ahorita se va a dejar caer con toño amigos ya se que venimos por un premio bueno el dia de hoy y no nos vamos a retirar sin ese premio el 77 es el unico premio que no ha caido ya cayo la sandia amigos ya cayo la campana ya cayo la naranja ya cayo el bar el 77 es el que se esta quedando atras de hace rato amigos ahi esta era vuelve a caer la campanita la verdad que ha salido mi as bajo la manga tenemos 780 casi aproximandonos a los 800 ganando 400 duplicando nuestro dinero casi la sandia la verdad que ese barcito amigos me sorprendio amigos cayo en la ruletita extra creo que no me habia pasado antes en maquinas como estas a lo mejor en otras que esas que tienen bonus las millonario las fruit king a lo mejor si pero en una de esas no me habia pasado amigos fue como un una rafaga de premios grandes que nos cayeron y hasta ahorita como que ya vencio amigos mira esta cayendo cerecita los premios que no tenemos apostados mira se adelanta tantito uno y pues al final el resultado amigos es que no cae amigos no cae nada vamos bajamos hasta 457 habiamos tomado una ventaja de 300 pesos 350 todo se puede amigos todo se puede hay que ser pacientes y ya se adelantó mucho ahora si vino a parar por aca todo en esta parte no tenemos ningún premio apostado 300 pesos los perdemos amigos mala suerte amigos ni modo asi es esto el que no arriesga no gana amigos y yo siempre me arriesgo amigos no este por este lado cuando se pasa no tengo ninguna oportunidad con ninguno de los premios a huevo papá dale papá ay wey amigos ya chingue con este premio amigos me alcanzo a caer el barcito de 100 amigos a huevo amigos sabia que veniamos por un buen premio amigos y me voy contento el dia de hoy amigos y ya nos alcanzamos a llevar un premio gigante el barcito de 100 ira justamente aqui amigos vamonos amigos vamos a ir nos alcanzamos a llevar un premio ya no juego ya la neta alcanzamos a ganar ya nos habiamos desviado bastante de nuestra meta inicial amigos y asi que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos no olviden darle like a la pagina de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube asi que nos vemos hasta la proxima amigos si las cayo otro premio vamos a dolarle otra vez amigos ganamos 600 pesos amigos adios amigos y y ав y y Gracias por ver el video.